Vídeo rápido con dos noticias de los caras del PSG, empezamos por Leo Messi y Neymar. Neymar habló de cómo ayudó a Messi cuando llegó a Francia. El brasileño confirmó que colaboró con el argentino y su familia para que pudiera adaptarse a su nueva vida en la capital francesa. Tras la primera temporada del argentino en el club, Neymar ha notado mucha mejoría. Es difícil hacer un cambio así porque estuvo varios años en el Barcelona y ahora todo ha cambiado para él y su familia. Es difícil, pero creo que está mejorando ahora. Se siente como en casa, quiero que se divierta y quiero que nos divirtamos juntos. Al delantero también se le preguntó por otros jugadores, entre ellos Rudy Jers, a lo que comentó. Me gusta mucho, es un central que da miedo, es muy grande y fuerte. Algunos delanteros se asustan un poco, yo no, pero creo que muchos delanteros se asustan un poco. Al futbolista se le preguntó también por otros defensas y dijo lo siguiente. Jugar contra Van Dijk es difícil porque como central es muy fuerte e inteligente. Sabe cuándo es el momento adecuado para cerrarte y cuándo centrar para una entrada. A Verane también le dedicó unas palabras. Es un muy buen central, es rápido e inteligente. Su posicionamiento es muy bueno. Es un jugador top, casi nunca se equivoca. Por eso ha ganado tanto. Además el jugador del Paris Saint Germain definió a otros grandes jugadores en pocas palabras. Harry Kane, inteligente. Benzema, clásico. A Messi Cristiano y a Luis Suárez le calificó igual. Genios. También dio su opinión sobre cinco futuras estrellas. Jude Bellingham, difícil. Calidad. Pedri, me gusta este. Clásico. Me recuerda a Iniesta. Nuno Méndez, tengo mucho que decir sobre Nuno. Fuerza. Amal Musiala, calidad. Eduardo Camavinga, duro. Calidad. Neymar es muy consciente de los retos que tiene por delante por lo que comentó. Sabemos que tenemos muchas cosas y desafíos por delante, pero estoy seguro de que podemos superarlo. Por tanto, Neymar, que sorprende con estas declaraciones sobre Leo Messi y sobre otros jugadores. Vamos a hablar del otro integrante del tridente del PSG en esta temporada 22-23 de Kylian Mbappé. Y vamos a ver el toque de atención que le dio tremendo a un compañero y amigo suyo en uno de los últimos partidos del equipo. Hay ocasiones en que los egos dentro del vestuario son muy difíciles de manejar. En el seno del Paris Saint Germain, sin poder confirmar esto a ciencias ciertas, la cantidad de estrellas congregadas provoca en ocasiones que se den situaciones algo peliagudas. Este es el caso de una situación que desveló Prime Video durante el descanso de un partido del conjunto parisino la temporada pasada. En él aparecen Kylian Mbappé y Akraf Hakimi, dos jugadores que tienen una reconocida amistad. La situación comienza con el campeón del mundo diciendo lo siguiente al marroquí. ¿Viste el video? Tenías que darme el pase. A lo que el lateral respondió, sí, lo lamento, lo he visto. No basta solo con lamentarlo, tienes que darme los pases, agregó Kylian, antes de que ambos emprendieran el rumbo de nuevo al césped. Dicha situación ha creado un importante debate en las redes sociales. Por tanto Mbappé que no pasa ni una, ni siquiera sus amigos.